Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos que encadenan mi soñar Pero el viajero que huye, tarde o temprano, de quien eso andas Y aunque aunque todo destruye, vaya ha matado mi vieja ilusión Vuelvo a escondida, con esperanza humilde, de toda la ternura de mi corazón Vuelvo a escondida, con la frente marchita, la nieve del tiempo, plateando mis pies Sentí que es un soplo a la vida Que veintiños no es nada Que febrina la mirada Cerrante en las sombras de música y de nombre Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que oí yo otra vez ¡Gracias! 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 Cuéntame, hombre, que si no es tu fracaso, no es la pena que me he vivido. Y háblame, simplemente, de aquel amor ausente, tras un retazo de un olvido. Ya sé que tengo daño, yo sé que te lastimo, llorando quizá el monte vino. Que no lo sé, que no lo sé, que no lo sé, que tiembla, cuando leónimo, trae el amor que aturga. La cuerda tan grande, todo tiene la sensación, muriendo de un dolor al corazón. Quiero borrachar mi corazón, para calmar un loco amor. La cuerda tan grande, todo tiene la sensación, muriendo de un dolor al corazón. La cuerda tan grande, todo tiene la sensación, muriendo de un dolor al corazón. La cuerda tan grande, todo tiene la sensación, muriendo de un dolor, cuando leónimo, trae el Umm , Tanto, es tan grande , todo tiene la sensación, muriendo de un dolor a él, La cuerda tan grande, todo tiene la sensación, muriendo de un dolor al corazón. Las lentas, todos tiene la sensación, muriendo de una corazon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!